Si tú la ves, mujeres como ella no se ven Es más linda que una modelo este ve Ya la tengo, no la pienso devolver Ella es bonita como amapola Yo nunca la dejo sola Peligrosa como la sola Hoy se puso las gafas Cristian Dior Cuando sale ella brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella como pala superior Hoy se puso bonita pa' ir pa'l mall Cuando sale ella brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella como pala superior Tacho que rica, que rica te ves Si subo otra foto te voy a comer Un par de cositas en la cama te haré Yo estoy de viaje pero volveré Y por ti pasaré, te besaré Te juro por Dios que no te olvidaré Yo no soy perfecto y por ti lo seré Pa' que tenerla otra si en ti lo encontré Y nunca pensé en el acero El amor para mí es un misterio Pero te encontré Yo nunca lo imaginé Y nunca pensé en el acero El amor para mí es un misterio Pero te encontré Yo nunca lo imaginé Hoy se puso las gafas Cristian Dior Cuando sale ella brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella como pala superior Hoy se puso bonita pa' ir pa'l mall Cuando sale ella brilla marca el sol Victoria su ropa exterior Yo soy de ella como pala superior Tacho que rica, que rica te ves Nio